Muy buenas tardes, queridos, queridos compañeros, qué gusto poder nuevamente un tiempito, con la bendición de Dios y que el tiempo nos rinda, nosotros queremos hacer algunas actividades del día de hoy. Y yo me preocupo un poco cuando solamente estamos viendo diapositivas y hablando cuando la acción nuestra es en el aula, cuando la acción nuestra es con los estudiantes, pero bueno, voy a tratar de que en esta tarde, pues, el tiempo nos rinda de la mejor manera que se pueda. Y yo quiero pedirles comedidamente, estimadas compañeras, estimados compañeros, que si es que tienen algún material para trabajar, llámese un librito, un cuento, un audio musical, un, no sé, una peluca, un disfraz, estén listos porque vamos a tratar de hacer este trabajo de esta tarde un poquito interactivo. Muchas gracias, un abrazo, muchas bendiciones y pues creo que vamos a empezar, ¿no es cierto? Bien, en esta tarde no voy a plasmar tanta teoría porque realmente no es el interés, pero vamos a definir en primer lugar lo que es la lectoescritura. Se llama lectoescritura capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también la lectoescritura constituye un proceso de aprendizaje en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la educación inicial proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. Podemos ver que es la capacidad y la habilidad de leer y escribir adecuadamente a través de un proceso de aprendizaje en el cual nosotros como maestros vamos a poner énfasis principalmente en el nivel inicial. En un tiempo que estuvimos juntos hace unas semanas, yo hablaba justo del proceso de aprendizaje. Es clave que nosotros en primer lugar enseñemos modelos de aprendizaje, estrategias de aprendizaje a los alumnos para que ellos puedan trabajar conmigo de manera conjunta en lo que yo quiero que aprendan. Una vez que yo les enseño la forma de aprender, los recursos que puede utilizar el estudiante para aprender, tal vez con una organización previa durante el desarrollo y una organización hasta el final de la clase, yo voy a poder conducirle a mi estudiante a lo que yo quiero. La lectoescritura entonces se desarrolla principalmente en el nivel inicial. ¿Mi Pati, si podemos continuar? Bien, la lectura y la escritura, ¿qué son? Cuando oímos hablar de lectura y escritura, ¿qué serán? En primer lugar, la lectura y la escritura son medios de comunicación y herramientas de trabajo. ¿Cuáles son los objetivos principales de la lectura y la escritura? Dos, desarrollar en el individuoso su capacidad de expresión, desarrollar en el niño su capacidad de comprensión. ¿Qué debemos despertar en el niño? El deseo de expresarse con corrección, el deseo de expresarse para que los demás le entiendan. ¿Qué desarrollamos con el cultivo de la capacidad de expresión? Desarrollamos la capacidad de comprensión. Comprensión del pensamiento de los demás, comprensión correcta de la lectura, expresión verbal, transmisión de sus ideas. ¿Qué es lo importante? Que los estudiantes utilicen el lenguaje, dominen el lenguaje, lo desarrollen de acuerdo a su edad y nivel escolar, para utilizarlo como herramienta de estudio, de trabajo, pero principalmente de comunicación. En síntesis, ¿para qué nos sirve la lectura y escritura? Para que los estudiantes sepan hablar, leer y escribir con soltura. Eso es lo principal, es la clave. Continuemos. ¿Qué implica aplicar estrategias lectoras? Primero, como ustedes saben, más que yo quizás, todas las profesoras del nivel inicial, los niños aprenden jugando. Jugando. Atendiendo, atendiendo, con actividad, cantando, bailando, dibujando. Así aprenden los niños, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estrategias lectoras nos ayudan a nosotros para aplicar y fortalecer lo que se llama lectoescritura? Primero, nosotros debemos seguir un proceso metodológico, porque la lectoescritura, obviamente, en nuestro currículo, es la parte fundamental. Es modestamente hablando lo más importante de nuestro currículo. Lengua y literatura es la asignatura más importante, es la columna vertebral, ¿no es cierto? Entonces, dice aquí que nuestro proceso metodológico de enseñanza de lectoescritura, ¿qué debe ser? Ayúdenme usted con la lectura, ¿no es cierto? Estoy leyendo, dice, dinámicos. Tienen que ser de lenguaje, tienen que ser rítmicos, tienen que ser sensoriales. Es decir, permanentemente, para realizar este proceso, para ejecutar el proceso de la lectoescritura, nosotros debemos aplicar permanentemente motivaciones y juegos. Para la lectoescritura, ¿qué nosotros debemos utilizar? ¿Qué será el núcleo? ¿Qué es lo importante, lo central? La lectura. La lectura. No nos olvidemos, estamos en esto, motivación, juego, lenguaje, lo sensorial. ¿Cuáles son las actividades que nosotros tenemos que desarrollar? Podemos desarrollar actividades individuales con los niños en equipos. Podemos trabajar con expresión dinámica, con expresión plástica. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Que los niños comprendan la parte verbal, la parte oral. Que ellos puedan expresarse luego de que la profesora ya ha trabajado en la comprensión oral. Es decir, yo tengo que trabajar para que mi niño comprenda lo que yo le estoy diciendo. Y él luego pueda expresar lo que comprendió que yo le dije. ¿No es cierto? Y cuando yo le leo, el niño también tiene que comprenderme. Una vez que él comprenda, una vez que él haya desarrollado su proceso de razonamiento, ahora sí podrá empezar a trabajar con lo que se llama la expresión escrita. Dos son los medios fundamentales que nosotros tenemos que fortalecer. Dos son las situaciones fundamentales que tenemos que fortalecer en los niños. La expresión dinámica que tiene que ver con la parte motriz, ¿no es cierto? Movimientos, acciones, y para esto nos va a ayudar obviamente el juego. Y la expresión plástica. Yo he unido aquí abajito, en un solo bloque, a estas estrategias lectoras, ¿no es cierto? ¿Qué son las estrategias? ¿Cuáles son las estrategias lectoras que yo debo utilizar? Aquellas que tengan motivaciones y juegos. ¿Cuál es el eje fundamental del proceso de lectoescritura? La lectura. A través de la lectura yo puedo llegar a traer individualmente o en equipo la comprensión oral, ¿no es cierto? La expresión oral, la comprensión escrita y la escritura posteriormente. Importancia de la lectura como actividad lingüística. Una vez que nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, debemos determinar por qué es importante aplicar la lectura como fase fundamental para mi proceso de lectoescritura. Porque dice primero que es una actividad lingüística. Uno de los objetivos prioritarios en la enseñanza de lenguaje es la fijación de hábitos lectores en los niños. Las profesoras de inicial tienen un trabajo súper, súper importante porque son ellas quienes fijan los hábitos lectores en los niños. No es la educación media, no es la educación básica superior, no es el bachillerato, es la educación inicial. El educador no debe olvidar que la lectura siempre será comprensiva. La lectura siempre debe ser comprensiva. Y ahora, ¿cómo le hago comprender a mi niño lo que yo quiero? Lo que yo le voy a leer. Desde los primeros niveles, la lectura con la que se debe trabajar es comprensiva. Esta es la condición indispensable para que al niño le guste leer o no le guste leer. ¿No es cierto? Porque obviamente a ninguno de nosotros nos agrada lo que no comprendemos. Y el momento en que el niño perdió el interés en usted como maestra porque no le comprendió, podemos haber hecho un excelente trabajo que se nos echa a perder la etapa fundamental. Los primeros pasitos que estamos dando en este proceso de la lectura escritura. Luego, ¿qué dice? Que se despierta la imaginación. Ojo que estoy hablando de la actividad lingüística. Se despierta la imaginación, la fantasía del niño, cuando le trasladamos hacia mundos fantásticos y reales, casi siempre desconocidos para él. El niño parece increíble. A veces, cuando le gusta algo, no se aburre. Usted debe notar que ven 500,000 veces el capítulo número 6 de su programa de dibujos animados favoritos. Cuando le gusta, cuando le atrae, no le importa. Vive cada vez que la vuelve a ver, que vuelve a ver algo que le gusta, vive. Se emociona, disfruta y hasta va memorizándose automáticamente los diálogos y los guiones. Pero si hay algo que no le gusta, va a perder el interés. ¿Qué vamos a hacer también? De a poquito, en el nivel inicial, comenzamos a enriquecer el vocabulario del niño. Y este enriquecimiento del vocabulario favorece la expresión y la compresión oral y escrita. Es increíble cómo los niños comienzan a visualizar las formas de las palabras. Y ellos quieren después y dicen, yo te dibujo, yo te dibujo. Usted le hace la A y dice, yo sí puedo dibujar eso que tú hiciste. ¿No es cierto? Ellos ya de a poquito van fijando las palabritas, la forma que tienen, la ortografía de las palabras. También se mejora la elocución del niño, la actividad lingüística mejora la elocución del niño. Él puede expresarse con facilidad cuando, de manera especial, nosotros realizamos lecturas en voz alta. Y relaciona también las lecturas con otras áreas que ya tienen su propio conocimiento. Y dice, si usted le lee una historia, empieza su trabajo con una lectura especial, él comienza a relacionar y dice, sí, yo me fui con mi papi, yo me fui con mi mami por acá. Y sí, un tren. ¿No es cierto? Entonces, la actividad lingüística es súper importante en el proceso de lectura y escritura. La lectura es el núcleo del centro del trabajo. Mire, primero era importante a nivel, luego dice que es el núcleo central del trabajo. ¿Por qué? Dice, porque de la importancia de la lectura se derivan múltiples actividades a través de la utilización de la metodología activa. ¿Qué es una metodología activa? Ustedes, maestras de inicial, saben que es una metodología activa. Todo el tiempo están cantando, todo el tiempo están bailando, no están sentadas en un solo lugar. Con sus niños están trabajando permanentemente. Eso es una metodología activa. ¿Y cuánta falta nos hace en la educación media, en la educación superior, básica, más en el bachillerato, la metodología activa? No solo podemos trabajar metodología activa en el nivel inicial, Eso debe permanecer hasta tercero de bachillerato, con sus distintos niveles de complejidad. Pero este es un proceso secuencial que debe ser permanente. Bien, en los niveles iniciales será núcleo central del trabajo globalizado, es decir, un todo. El punto de partida, que es el punto de partida para la realización, la realización total del estudiante. ¿En qué? En el lenguaje, en la psicomotricidad, en el pensamiento lógico, matemático y sensorial, en las expresiones plásticas. En los niveles medios, estoy hablando de la básica media, ya comienzan a tener interrelación entre las áreas, entre las áreas educativas, lenguaje, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, ¿no es cierto? Entonces, allí ellos ya fortalecen la observación, ya fortalecen la conversación, ya mantienen una conversación, utilizan mayor cantidad de vocabulario, son elocuentes al hablar. Los niños no temen, no tienen mucha vergüenza para dramatizar, recitan con toda la facilidad, ¿no es cierto? No están pensando, uy, qué vergüenza que ha hecho, no, lo hacen, ¿no es cierto? Ya hacen sus pequeñas redacciones, hacen sus pequeñas composiciones, le cuentan qué hizo en vacaciones. En el nivel superior, dice que el núcleo central de trabajo, ellos ya tienen la capacidad de realizar comentarios de textos orales y escritos, ya pueden debatir sobre un mensaje de la lectura, ya pueden adquirir nuevo vocabulario, y ya con mayor contenido de significación en cada término, ya puedo yo trabajar raíces griegas, latinas, ¿no es cierto? Procedencia de los vocablos, en fin. Y ya pueden ellos realizar redacciones morfosintácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pueden ellos estructurar un párrafo con oraciones que tengan sintaxis completa, que contengan todos los elementos, todos los complementos, todos los modificadores, tanto del sujeto como del predicado. Ya pueden utilizar nexos, ¿no es cierto? Adverbios, preposiciones, conjunciones, ya pueden utilizar. Y en el nivel de bachillerato, ¿qué es importante? ¿Cuál será el núcleo del trabajo? Con ellos nosotros debemos trabajar permanentemente con talleres de animación a la lectura, es distinta la escritura, las redacciones, los ensayos tienen que ser permanentes, es decir, desde el inicio del año lectivo. ¿Qué enseñamos? Volvamos al nivel inicial, ¿no es cierto? ¿Qué enseñamos nosotros? Morfemas. Ustedes saben, yo solamente estoy recordando, ¿qué es lo que enseñamos? Morfemas, es decir, la forma. La forma, aquí usted tiene, de la M mayúscula, de la M minúscula. ¿Qué también enseñamos? Fonemas. Antiguamente, en mi época, los profesores se centraban en enseñarnos solamente los morfemas, ¿sí o no? Pero en cambio, hoy, nosotros tenemos que enseñar los sonidos, ¿no es cierto? Y aquí parece que no se me ha corregido una diapositiva. Luego de los sonidos, ¿qué vienen? Las sílabas. Me parece que le he enviado una que no está corregida a mi pati, querida, pero no importa. Aquí, luego tenemos las sílabas. M más A, ma. Y luego tendremos la palabra. Luego de las sílabas viene la palabra, mamá. Pero, todo esto que yo estoy enseñando despacito, a través de mis estrategias, de mis técnicas, no tienen valor si no le enseño al niño el significado de la palabra mamá. En relación con su entorno, inclusive, ¿no es cierto? A veces olvidamos estos pequeñísimos detalles. Y ojo, ojo, que muchas veces los docentes de secundaria llegamos a los estudiantes y les decimos, bien, hoy vamos a ver, se me ocurre el ensayo. Los niños son de noveno o de décimo. El ensayo. ¿Y qué es un ensayo? ¿No es cierto? ¿Cuál es el significado de ensayo? ¿Qué implica un ensayo? Yo debo enseñar siempre, siempre, siempre las definiciones, los significados. Allí es que el niño comienza a comprender y en base a su proceso, en base a su proceso del metaconocimiento, él relaciona y se produce lo que nosotros llamamos la tercera etapa, ¿no es cierto? Un razonamiento que a él le permite decodificar ya cada una de las palabras que mi profesora me está enseñando. Bien, recuérdelo, recuérdelo. Las áreas a través de las cuales manifiesta el individuo su personalidad, su creatividad y originalidad son las áreas de expresión lingüística, dinámica y plástica. Esto es clave. Usted puede tener niños hiperactivos, niños que son tranquilos, niños que son molestosos, niños que son activos, niños que están calladitos y asustados. Para quienes no es fácil hablar y expresarse y dicen, es que estoy tímida, es que estoy tímido, y cuando están en casa son una bomba. Y el papá dice, pero yo no sé por qué aquí no habla cuando no habla, son las doce de la noche y no duerme. Y es el más alegre de la casa, ¿no es cierto? Sí nos ha pasado. Tenemos estudiantes así en todos los niveles. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Porque se debe a que en el nivel inicial, las queridas docentes, los queridos docentes, no hemos fortalecido a través de las actividades con la metodología activa, el desarrollo, la expresión espontánea de cada uno de los estudiantes en su personalidad. O sea, a veces, yo te cuento un chiste, profe. Sí, sí, más luego, mi hijito, más luego. Y le cortamos, y le cortamos al niño ese deseo que tiene de hablar, porque es creativo. Otro dice, yo hice este hermoso dibujo, yo quiero contar cómo hice el dibujo. Sí, sí, pero más luego, primero, a ver, en orden de lista, primero el sutanito. Y no les dejamos que ellos desarrollen. Y les comenzamos a convertir a nuestros pequeñitos en robots obedientes de lo que los profesores queremos hacer para que podamos cumplir con la planificación, para que la planificación no se nos caiga, para que podamos cumplir con el objetivo. Muchas veces es necesario olvidarse de la planificación y comenzar a explorar en los niños sus potencialidades expresivas y fortalecer en ellos estas situaciones. Todas las estrategias deben incluir actividades de psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad? Ustedes lo saben, pero yo quise escribir una definición súper pequeñita. ¿Qué es la psicomotricidad? La relación que se establece entre la actividad psíquica de la mente humana y la capacidad de movimiento o función motriz del cuerpo. La mente piensa y yo me voy a subir al pupitre. Y se sube al pupitre el estudiante, bájese, bájese niño. ¿Qué es la expresión clásica? La expresión es una necesidad vital en el niño que le hace posible. En primer lugar, adaptarse al mundo. Esa es la expresión plástica. Su proceso de adaptación al mundo a las cosas nuevas y posteriormente llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. Pero ¿de quién depende? Estos logros de los maestros de educación inicial y de los maestros de los diferentes niveles de acuerdo al grado de complejidad. Es entonces y por tanto el lenguaje del pensamiento el que se produce en los primeros niveles. El lenguaje del pensamiento. Eso logramos con la lectoescritura. Que los niños exploren, desarrollen y manifiesten el lenguaje de su propio pensamiento. Gracias, Pati. La siguiente, por favor. Bien, ahora sí, queridas compañeras, manos a la obra. Una vez que nosotros efectuamos la lectura, ¿qué realizaremos? Estos actividades de comprensión lectora, de expresión oral, de comprensión oral y de expresión escrita. Esto es muy interesante. Miren, este es el juguemos al trencito. Yo ahorita solamente he tratado de solamente presentar las imágenes. Algunas veces, yo pienso que muchos profesores deben haber jugado este juego del trencito. Posteriormente yo les voy a explicar de qué se trata. Hay otra imagen. Cuando usted trabaja con los personajes, le da un personaje a cada niño del cuento. Usted va a leer un cuentito con ellos y le da un personaje y le dice, sí, y uno dice, sí, yo quiero ser el rey. No, yo también quiero ser el rey. Listo, entonces vamos a mediar. Ahora, y usted le sienta a todos los niños y ahora que estamos en este proceso de pandemia, pues nosotros tendremos que estar pendientes de lo que ellos quieran, de sus afanes, de sus ilusiones. Y mucho, mucho vamos a tener que apoyarnos con los padres de familia. Son ellos los que van a trabajar con nosotros en la aplicación de todas nuestras estrategias en cuanto se refiere a lectoescritura. Esa es otra estrategia. Miren, aquí yo tengo una ficha de aplicación de la lectoescritura. ¿Qué es lo que ya yo voy a aplicar al ratito ya de manera activa con ustedes? ¿Qué tiene? Dice, ficha de aplicación para lectoescritura. Tiene datos informativos. Usted puede poner allí sus datos. ¿No es cierto? Y dice aquí, mire, tengo el título. En el título yo puedo escribir, está en blanco. Usted puede ver que está en blanco. En el título yo puedo escribir lo que quiero, lo que quiero lograr. ¿Qué voy a, qué estrategia voy a aplicar? Yo voy a aplicar la estrategia de la lectura en un tren. Lectura en un tren. Yo quiero hacerlo. Las estrategias, y acá abajo yo describo para qué va a servirme esa estrategia que estoy utilizando. Esta estrategia va encaminada a que el niño vea, observe y recuerde cosas, acciones, personajes que se encuentran en los cuentos o en las lecturas propuestas. El título es el juego del veo veo. Todos hemos jugado el juego del veo veo. ¿No es cierto? Las profesoras de inicial han jugado el juego del veo veo. ¿Sí? Aquellos que no, podrían ponerlo en práctica. ¿Qué objetivos yo quiero alcanzar con este juego? El desarrollo del sentido de la observación, porque se llama el juego veo veo. Cultivo de la imaginación y memoria visual al tratar de averiguar o realizar las cosas, acciones que propone el director del juego. Que el director del juego siempre es del docente. El desarrollo y enriquecimiento del vocabulario. Ejercitar la conversación. Desarrollar la comprensión lectora. Esto es emocionante. ¿Quiénes son los participantes? Yo puedo trabajar con niños de preescolar y puedo trabajar también con niños del inicial. Niños del ciclo inicial y también del ciclo medio. Puede desarrollarse la estrategia con toda la clase, aunque activamente participe en menos niños para no alargar demasiado la actividad. ¿Quién es el director del juego? El profesor. El profesor siempre es del animador, el director del juego, quien debe preparar adecuadamente todas las cuestiones que vamos a utilizar en el juego. Materiales. Acá mire, en el lado de la derecha, yo tengo los materiales. Libros adecuados a los niveles de los niños que efectúen la estrategia. Fichas con cuestiones preparadas por el director o juego, porque usted ya conoce a sus alumnos también. Y sabe cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tienen ellos. ¿Y qué es lo que tiene que ir fortaleciendo? El tiempo necesario. La motivación se puede realizar de 10 a 15 minutos. La estrategia, en total, nos lleva un tiempo de 25 a 30 minutos. Las actividades de expresión plástica, en otra sesión de trabajo yo las puedo realizar. ¿Sí? Pero paso a paso, no tengo necesidad de correr. Todo tengo que irlo fijando. ¿Qué significa fijar? Plasmar en cada uno de los estudiantes. No es cuestión de correr porque el currículo así me exige, porque la planificación me exige. No. Yo debo ir plasmando en cada uno de ellos todas las fortalezas, todas las destrezas que yo necesito. Vamos a desarrollar el juego. Proceso metodológico. ¿Cuál será mi proceso metodológico? La motivación. El juego del veo veo. Se comienza cantando la canción del veo veo. Veo veo. Veo veo. ¿Qué ves? Una cosita. ¿Y qué cosita es? Se juega teniendo que contestar los niños, ¿no es cierto? Dice, y el director del juego está por allí. Al ratito ya cualquiera de ustedes va a ser el director del juego y los demás vamos a jugar todos. ¿Les parece? Bien. Y así usted termina. Los juegos de expresión, los trabajos, perdón, de expresión plástica los trabaja en la próxima clase. ¿No es cierto? ¿Qué era la expresión plástica? El desarrollo. Plasmar lo que el niño tiene en su pensamiento, en su vivencia, en su corazón. Lo que aprendió, lo que se le grabó, lo que relacionó con lo que ya vivía, con lo que ya sabía. Estrategia para enseñar la escritura. Este es un enlace que al final espero yo esté el video también y lo vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Qué estrategias para la lectura yo puedo utilizar? Este es un video que aspiro que esté aquí, me parece que no está, pero yo lo puedo compartir al ratito también. Continuemos, por favor. Que yo quiero que usted lo observe, lo vea, lo analice y se dé cuenta que cosas maravillosas hay. ¿Qué podemos aplicar? Podemos confeccionarnos un plan de lectura. Podemos elaborar fichas de seguimiento al avance de la lectura por estudiante. Podemos elaborar y aplicar encuestas para conocer qué temas son los preferidos para escoger las lecturas de su agrado. Otra cosa que es súper, súper importante. Usted tiene que preguntarle a sus niños, a sus jóvenes, qué prefieren leer. Ojo, nosotros ya no estamos con los niños de antes. Estamos con cibernautas, estamos con niños que ya manejan el internet, que manejan un celular mucho mejor que usted y que sabe en dónde se encuentran las aplicaciones, mucho mejor que nosotros. Entonces tenemos que tratar de utilizar el vocabulario que ellos van a comprender. Podemos organizar talleres de animación a la lectura, utilizar lecturas animadas seleccionadas en las otras áreas educativas, como son ciencias sociales, matemáticas, que sirvan de motivación para ingresar en un nuevo conocimiento. Sí, me parece que a ti podría yo. Sí, mi querida Doris, porque las mías llegan hasta aquí, creo que es una edición anterior. Sí, pues voy a tratar de compartir. Espero me permita. Sí, ya está activo el web de compartir. Veamos. Esperemos un minuto, por favor, antes de... No me permite mi niña Pachi. No me permite. Voy a intentar una última vez. Ahí, tal vez mi niña Pachi. Ahí se está compartiendo. Sí. Ahí está mucho mejor. Sí, tengo que... Sí, no es cierto. Sí, ya las estamos viendo. Bueno, sería de ver dónde nos quedamos. Bueno, hagamos un pequeño resumen. ¿No es cierto de lo que hemos visto? Bien, ¿cuál es una estrategia para la escritura? Bien, ya leímos. Y ahora, ¿cómo le llevamos a los niños? Bien, una estrategia que se llama la cubeta de huevos. Tal vez alguien ya la trabajó. En esta cubeta de huevos usted puede incluir cartillas con el alfabeto, con las vocales. No es cierto, puede también tener unos boletos plásticos y los gráficos que le permitan relacionar. Bien, para la educación general básica media, ¿qué puede hacer? Lectura animada de una pequeña historia de interés del estudiante, participación individual, presentación artística individual o con la familia, redacciones de una carilla, ortografía correcta, juicio crítico. Ojo, que con ellos ya podemos empezar a trabajar bajo su propio criterio, bajo lo que ellos piensan, en base a su razonamiento y en base a conocimientos, a fundamentos, dibujos. Para la educación general básica superior, sí podemos trabajar lecturas animadas de pequeñas historias de interés del estudiante, distribución de equipos, dramatizaciones, redacciones, ortografía correcta, juicio crítico, presentaciones, crear canciones. Y yo quisiera compartir desde luego, tal vez muchos no estarán de acuerdo conmigo. Pero nosotros, lingüísticamente hablando, tenemos que empezar también a tratarles a los jóvenes como lo que son. Los chicos, nosotros utilizamos muchas veces el término chicos, ¿cierto? Y a veces entre nosotros también decimos hola chicos, hola chicas, ¿cierto? Pero decirles a los niños, bueno, está bien, es correcto, porque son pequeñitos. Pero el momento en que a un joven yo le digo chico, automáticamente le estoy descendiendo a nivel de un pequeñito. Y es por eso que la semántica de la palabra muchas veces se graba en el cerebro y dice, no, es que a mí me tienen que atender porque soy un chico. No, es un joven. Entonces, esto también es súper clave cuando nosotros trabajamos esta serie de citaciones, lectura, escritura, expresión oral. ¿Sí? Entonces, de pronto, como yo decía, alguien no está de acuerdo conmigo, pero podemos conversarla. Bien, aquí el video que yo les decía, ¿qué podemos aplicar? Para confeccionarnos un plan de lectura, elaborar las fichas de seguimiento, esto es súper importante. Nosotros debemos tener en nuestro plan de lectura y escritura la ficha de seguimiento. Muchos sí, yo sé que lo utilizan. Esto es genial porque sabemos el avance que va teniendo cada estudiante. Quisiera dejar el video para reflexionar al final. Yo tengo aquí el juego, ¿no es cierto? Yo voy a jugar al tren. Pero, ¿cómo empiezo yo? Yo sé que muchas profesoras lo hacen, ¿no es cierto? Y vamos nosotros a trabajar. Vamos a empezar con una canción. Casi todos ustedes empiezan con canciones, ¿no es cierto? Hay algo muy importante. Los profesores tenemos dones. Todos los docentes tenemos algún don. Uno es especialista en magia. La otra profesora sabe cantar. La otra profesora sabe declamar. La otra profesora le encanta disfrazarse. A la otra profesora sabe bailar. Entonces, ¿cómo puedo empezar yo? Con el don que Dios me ha dado. No es como que muy prudente que nuestros dones queden dormidos para una ocasión especial entre amigos. No. Sobre todo en inicial, ustedes saben que un profesor es súper, hiper, duper activo. Y también tiene que ser en todas las secciones, ¿no es cierto? Tiene que convertirse en eso. Entonces, vamos a empezar. Y todos nos vamos a alegrar porque vamos a empezar el juego del tren. ¿Cómo hace un tren? ¿Me van a ayudar? Hoy vamos todos a cantar con alegría en el corazón. Hoy vamos todos a cantar con alegría en el corazón. Viajamos en un tren, viajamos en un tren, viajamos en un tren. Viajamos en un tren, viajamos en un tren, viajamos en un tren. ¿No es cierto? ¿Listos? ¿Listos con la canción? ¿Qué voy a enseñar yo con mi canción? La letra A. La vocal A. Yo ya voy a ir trabajando con mi vocal. Para esto, yo ya me preparé mis pequeñas tarjetillas. Aquí está. Ay, se ve al revés. Y ahí dice, es un adiós. ¿No es cierto? Y yo voy a enseñar esa letrilla. Entonces, empiezo con mi canción. Hoy vamos todos a cantar con alegría en el corazón. Hoy vamos todos a cantar con alegría en el corazón. Viajamos en un tren, viajamos en un tren, viajamos en un tren, viajamos en un tren. ¿Cómo es el tren? Pi, 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 pi. Fa, 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 fa. Bien. Fuera de la vía, tren. Fuera de la vía, tren. Viene, viene el tren, viene el tren. Fuera de la vía, fuera de la vía, que viene el tren. Viajamos en un tren, viajamos en un tren, viajamos en un tren. Y ahora, si nosotros utilizáramos la vocal E, ¿cómo sería? E, E. Tratemos de decir, con E viajamos en un tren. B, Gemes. Y E, Gemes. En un tren. Muy bien. Entonces cantamos todos y que nos acompañen también con la E. La canción me sirve para enseñar todas las vocales. Ahora bien, yo no me quedo tranquila y digo, voy a empezar a contar un cuento. ¿No es cierto? Tengo otro material. Aquí tengo mi libro de cuentos preparado. ¿No es cierto? ¿Y qué les digo? Me voy a poner de pie y con ellos voy a ir en el tren. Viajamos en un tren, viajamos en un tren, llegamos a la estación número uno. ¿No es cierto? Y en la estación número uno, comienzo a leer. ¿Qué quiero yo leer? Ellos me dicen queremos leer sobre Barba Azul o queremos leer un cuentito de hadas o queremos leer un cuentito de a los niños les gustan los héroes. ¿No es cierto? Yo escogí una lectura súper pequeñita por el tiempo. Esta nos habla de un valor, que es el respeto. Y yo le puedo enseñar varias cosas. Miren a mi niño. ¿No es cierto? Varias cosas. Lectura. Y yo voy a leer. Recuerden que estoy en la primera estación. Viajamos en un tren, viajamos en un tren. Su, su. Primera estación. ¿Qué es ser respetuoso? Soy respetuoso cuando actúo de forma amable, cuidadosa. Listo. Vamos otra vez en el tren. Viajamos 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 en el tren. ¡Uh, uh! Segunda estación. Continúo con la lectura. ¿Cómo también demuestro que soy respetuoso cuando soy respetuoso cuando soy comprensivo, cuando soy obediente? Porque me doy cuenta de la importancia que tienen las personas. ¡Vamos! Subamos al tren. Todos a girar en el tren. Viajamos en el tren. Viajamos en el tren. Viajamos en el tren. Viajamos en el tren. ¡Uh, uh! Fe, fe. Listo. Y en la última estación, decimos que ser respetuoso también implica cuidar a la naturaleza, a los arbolitos, a los animalitos del campo y a todas las cosas. ¡Listo! Ahora sí, vámonos a casita en el tren. Y la profesora gira y gira con sus niñitos. Hoy vamos todos a viajar en el tren. Se despide el tren. Se va el tren. Nos vemos otro día. Se va el tren. ¡Uh, uh! Terminé. Concluí mi parte de la animación. Comentaditos, vamos a tratar de conversar. ¿Qué les parece a ustedes este valor? Primero, ¿qué es un valor? Le explico lo que es el valor. Niños, miren, esto es un valor. Los niños tienen que aplicar valores en la vida. El valor son esas formitas de actuar que nosotros aprendemos y que nos hace personas valientes, personas respetuosas, personas nuevas. Personas que nos aprecian en todos los lugares porque somos educaditos. Y utilizando obviamente el lenguaje de los niños, ¿no es cierto? Y entonces, luego de explicarle esto, yo me voy a la letra con la que yo quiero enfocar mi enseñanza de la escritura. ¿Y qué hice? Miren. ¡Tarán! Aquí está, queridas compañeras. ¿Qué es esto? Respóndanme, por favor, si es que están abiertos sus micrófonos. Una cubeta de huevos. ¿Cuántos han trabajado con la cubeta de huevos? ¿No? ¿Nunca? La profe que está trabajando con nosotros. ¿Alguna vez has trabajado, profe, con esta cubeta de huevos? ¿No? Ya. Esta es una cubeta. Huevos. ¿Qué hice yo? Mira. Aquí está. De este lado es vacío. Y al otro lado está. ¿Qué cogí yo? Cogí. ¡Ay, se me cayó mi letra! ¡No! Y resulta que, ¿qué hice yo? Cogí una acuarela y pintamos la cubeta. Pintamos esta cubeta. ¿Sí? Y adentro, con unos stickers, tú puedes observar las letras. Pegamos las letras. Ojo, tuve un ayudante, mi nieta de 5 años. Si usted puede decirle a mamá, mamá, voy a necesitar que trabaje una cubeta. Le aseguro que mamá o papá en casa rapidito le van a hacer. Haga un concurso. Y dígale, la mejor cubeta va a tener un premio, va a tener una A. ¿No es cierto? Y los papás se van a esmerar. Y no le van a presentar cubetas así sencillitas como la que yo por el tiempo le presento. Le van a hacer maravillas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hice con esta cubeta? Aquí dentro están primero las vocales. Ah, que me parece que la A ya se voló. Se voló la A. La E, la I, la O y la U. ¿No es cierto? Porque eso es lo primero que yo voy a enseñar. Ah, y usted se dio cuenta que aparte de eso, yo tengo unas cartillas. Yo me hice unas cartillitas así también bien bonitas. Yo sé que en relación a las maravillas que hacen las profesoras de educación inicial, esto es, vean, algo así muy sencillito. Por favor, perdónenme, pero lo hice con mucho cariño. Pero porque las profesas hacen maravillas con ese arte que Dios les ha dado en las manos. ¿No es cierto? Pero, ¿qué hago yo? Le digo a mi estudiante que reconozca. ¿Cuál será la A? Fa, fa. Fa, fa. Fe, fe. Fe, fe, o a, a, hizo el trencito. A, a. Entonces, aquí dice avión, le hago una figurita, la A, y le coloco en mi cubeta en donde está la A. Como les dije, hagan de cuenta que aquí estaba la A y que se me cayó. Entonces, aquí pongo a la A. Me parece que estuvo aquí la A. Entonces, voy llenando de fichitas. Aquí tengo la A, tengo un elefante, tengo la E, y le ubico donde está la E, en mi cubetita de huevos, la E. Y acá tengo la I de iglesia. Aquí está la I. Aquí va la I. Y en casa mamá le va a ayudar a usted a trabajar esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va haciendo él? Ya va fijando, va fijando las letritas. Ojo. En el nivel inicial, uno, yo puedo quedarme solamente hasta la canción, hasta enseñarle los sonidos. Y tal vez que visualice la figura. Pero si ya voy a enseñarle a escribir, ya puedo aplicar estas técnicas, ¿no es cierto? Que me están sirviendo. Aquí tengo la U. U, uvas, perdón, uvas. Y aquí está la U, uvas. Mire, y tengo mi cubeta. Ahora, si estoy en un grado más avanzado, yo ya comienzo a enseñar consonantes, ¿no es cierto? Consonantes. Y también tengo la F, fuente, que está por acá. También tengo la C, de casa. La C de casa está por acá. Mira cómo se va llenando mi cubeta, ¿no es cierto? Acá tengo la B, ¿no es cierto? De bote, y voy llenando. Mira cómo quedó llena mi cubeta. Ahora, yo puedo retirar mis cartillas. Y puedo utilizar huevitos. ¡Tarán! Aquí está el huevito. ¿Sí ves? Entonces, yo puedo guardar sorpresas. Y con mis niños puedo decirles, chicos, ¿qué creen que tengo aquí? ¿Qué sonido creen ustedes que yo tengo? ¡Ah, eh! Acuérdense del tren. ¡Ah, ah, eh, eh, i, i, i! Acuérdense del tren, ¿no es cierto? Si es que es solo vocal. Si es que estoy enseñando sílabas, consonante más vocal, fa, fa, fe, fe. Entonces, ¿qué hago yo? En este huevino, yo inserté mi tarjetita, ¿no es cierto? Es una consonante, es una D, es un dado. ¿Y qué puedo hacer yo? Que mamá me ayude, ¿no es cierto? Y puede poner, ubicar. ¿De dónde está la D? Aquí. El niño reconoce que aquí está la D y ubica y coloca el huevito. Aquí tengo otra cartilla. ¿Cuál es esta? La O. Un oso. Adivinó. Muy bien. Recuerde que en los primeros momentos solo seguían por los sonidos, los fonemas. Aquí está la O. Este es vocal y este es consonante. Y si yo, yo, yo no tengo todos los huevitos, ¿no? Pero yo puedo jugar, mira. La, la, ah, se me fue el término. Puedo, yo puedo trabajar los niveles, ¿no es cierto? Horizontal, vertical, diagonal, ¿sí? Inicio, fin, arriba, abajo, ¿no es cierto? Puedo enseñar maravillas con solo este cartoncito de huevo. Y yo voy trabajando de esta manera, voy trabajando de esta manera lo que ya es escritura. Entonces, partí de una animación de la lectura, segundo paso, leí, ¿no es cierto? Tercero, ya me voy a la escritura. Ya me voy a tratar de fijar. Cada una de estas imágenes, de estas fichas, ameritan su explicación. ¿Qué es una iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Ah, es un lugar, es una casa en donde está Papito Dios, para los que son creyentes, en donde está Papito Dios. Y Papito Dios es, es, la persona que nos cuida. Todas tienen que ser explicadas, todas. Ah, esta es una fuente, mira, una fuente con agua en donde se bañan los pajaritos, ¿no es cierto? Con una vez, este es un bote, mira, y en este bote puedes ir a pasear por el mar y navegar. Todas tienen que ir con su respectiva explicación. Y usted va haciendo su colección, que bueno, yo ahí en ese sentido les respeto muchísimo. Yo me saco el sombrero ante los profes de inicial porque son realmente los que más se esfuerzan y todo por sus estudiantes. Los que somos adultos ya nos olvidamos de estas situaciones y ya nos volvemos un poco más serios, ¿no es cierto? Pero las mismas estrategias, créanse, creídos maestros, que nosotros podemos utilizar según el grado de complejidad, las mismas estrategias. En básica superior, yo puedo, ya no puedo ser yo la que estoy cantando el trencito. Yo puedo decir al joven, componga una canción con una oración, componga una canción y que esas oraciones tengan sujeto y predicado. Y póngale la melodía que usted quiere. Hoy está de moda este ritmo, no sé si alguien me ayuda, ¿cómo se llama el reggaetón? Está de moda el reggaetón. Entonces, ¿qué le parece si le pone esta canción y se presenta? Entonces, yo estoy trabajando muchas, muchas situaciones, muchas actividades. Hay una situación. Como siempre vamos a volver al nivel inicial, porque en el nivel inicial, la lectoescritura realmente sienta las raíces, sienta los cimientos. Una imagen habla más que mil palabras. Entonces, como usted sabe, yo siempre debo tener preparadas las imágenes. Siempre. Debo tener preparadas las imágenes, ¿no es cierto? Si es que estoy enseñando la C, un caballí. Siempre. Una imagen logra lo que mil palabras muchas veces no logran. Inclusive el proceso de metacognición lo podemos lograr a través de las imágenes. Un cochinito con la C. Una vaquita, ¿no es cierto? ¿Cuántas A tengo en la vaquita? Si es que estoy enseñando la A. ¿Cuántas A? Mira, aquí tengo. Una, dos. ¿No es cierto? Y así. Aquí tengo un burrito. Tengo un gallito. ¿No es cierto? Ya. Otras imágenes. Yo puedo utilizar imágenes con los jóvenes. ¿Cómo no? Con los jóvenes de básica superior. Sí. Obviamente otro tipo de imágenes que sean más complejas. Estamos hablando de obras literarias. Estamos hablando del amor. Pero desde luego. Desde luego. Vamos a hablar, tal vez, de una obra literaria. Romeo y Julieta. Listo. Aquí va. Yo puedo representar, para leer, el papel de Julieta. Disculpen, no conseguí una peluca así, en color negro, ¿no? Disculpenme, como lo tenía Julieta. Pero yo puedo leer mi obra literaria así. ¿No es cierto? O voy a hablar de otra obra literaria. Y yo puedo hacer el papel de Julieta. O puedo decirle a una estudiante mía. ¿Tienes una peluca? Ponte. Y tú vas a representar el papel de Julieta. ¿No es cierto? Mire. Disculpenme, por favor. Esta es blanca. ¿Qué puedo decirle también a otro estudiante? Si vamos a hablar de... Leamos una... En básica superior. Leamos uno de detectives. Mira. Y yo puedo ser una de las villanas. Con un simple atuendo. Verás que no estoy utilizando los títeres. Que eso son parte fundamental. Pero yo puedo ser una villana. Con un solo... Con una sola prenda. Yo puedo convertirme en la villana de la obra. ¿No es cierto? Si se trata de un joven... Se me extravió la corbata. Por favor, un segundo para buscar la corbata. Tenemos aquí la corbata. Si se trata de un joven... Listo. Se ubica la corbata. ¿No es cierto? Y el joven lee la obra. Aunque usted no crea. Estos aditamentos... Son importantísimos a la hora de realizar una lectura animada. Jamás. Nunca. Yo puedo leer un cuento. Una obra. De esta manera. Inés era nueva en el barrio y esperaba ser nuevos amigos. Le parecía extraño que los niños que vivían ahí la miraran. Como bicho raro. Murmuraban. Y se reían de ella. No puedo leer así. Jamás. Nunca. Yo siempre tengo que trabajar con la metodología activa y leer. Inés era nueva en el barrio. Esperaba ser nuevos amigos. ¿Quién es Inés? Yo soy Inés. Listo. O tú eres Inés. Listo. ¿Qué te vas a poner hoy? ¿Qué te vas a vestir? ¿Qué tienes? Profe, yo solo tengo una vincha. Listo. Ponte una vinchita. Tú eres Inés. Ahora. Luego de leer. Dramaticemos. En fin. Estrategias. Hay muchas. Queridos. Queridos. Queridas compañeras. Muchas. Cientos. Diría yo. Yo tengo en mi poder un libro completo de juegos. No sé si en algún momento yo lo pueda compartir con querida Patti. Yo pueda compartirles este material. Que realmente son como cien hojas. Compartirles este material para que tengan las profesoras con qué trabajar. De dónde sacar más ideas. Aunque los profesores de inicial son geniales. Son geniales. ¿No es cierto? Entonces, mira. Tengo títulos como este. Fuga de palabras. Lecturas sobre viajes. ¿No es cierto? El timón de las letras. Juego del eco. En fin. Lecturas dramatizadas. Realmente hay maravillas. Ahora tenemos en internet. Ustedes saben. Nosotros podemos compartir. A mí se me hace súper difícil. Y yo he escuchado en varias ocasiones. Que por ejemplo. En el campo. Los niños de la costa. O en la sierra también. No tienen acceso al internet. Nosotros porque tenemos la posibilidad de ingresar a una pantalla. Podemos hacer estas genialidades. Para hacerlo un poco vivencial con las criaturas. Pero ¿qué hay de los que no tienen? Y que tienen un WhatsApp. ¿Qué haremos nosotros? Nos grabaremos. Grabaremos la clase. Y les podemos enviar vía WhatsApp. A los jóvenes que no tienen un computador. Para poderse conectar. A través de este medio. ¿No es cierto? Entonces. O a su vez. Podemos guardar las cartillas. Podemos sacarlas copias. Para darles a los que no tienen. Ni teléfono. Ni una computadora. ¿No es cierto? Entonces podemos hacerles llegar todo el material. Con lecturas cortitas. Que los padres nos pueden ayudar a hacer. Y a ellos mandarles una tarea distinta. ¿No es cierto? No pueden dramatizar con nosotros. Pero ¿qué harán ellos acá? Dibujarán. Lo que entendieron de la lectura. Y con la explicación y ayuda de los padres de familia. Ellos hacen un hermoso dibujo. Y obviamente no pueden escribir todavía. Estamos hablando de un aprendizaje de lectura y escritura. Tal vez una pequeña. Los pequeños. Los pequeños pasitos de la pintura. Pueden hacer tres trazos. Tres trazos que para usted serán los más hermosos y maravillosos de la existencia. Porque recuerden que fortalecemos la personalidad en ellos. Que ellos están demostrando a través de la plástica todo lo que el medio les ha dado en su pequeño conocimiento. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que hasta aquí yo quiero escuchar preguntas. Yo quiero escuchar si alguien tiene alguna inquietud o tiene un aporte. Mi querida Patricia, hasta aquí el proceso de la lectura y escritura. Hay muchísimo por decir. Muchísimo. Es decir, tenemos una cadena interminable. Pero quizás esta, aspiro yo, haya servido como una buena base para este próximo año. Gracias mi pati querida. Muchas gracias. Muchas gracias mi querida Doris. Buenas tardes Dorisita. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias por las estrategias, por los métodos para poder seguir con esto de la lectura. En realidad la lectura y escritura es parte de cada año escolar. Y no podemos deslindarnos porque realmente cada año aparecen incluso estudiantes con NN. Entonces nos toca aplicar estrategias con ellos. Igual a lo que hiciste tú Dorisita, pues con ellos nos ha tocado empezar de cero en muchos de los casos. Y también con personas que han migrado a nuestro país que también han necesitado nuestra ayuda. Ahora, una de las estrategias importantes es que siempre la lectura va conectada con la escritura. Entonces no podemos deslindarlo uno con lo otro. Y obviamente la lectura es muy importante porque esto canaliza también lo que es la ortografía y también el intelecto de cada estudiante. Entonces, por ejemplo, en la etapa inicial es muy importante porque cuando están ya en segundo año de básica, los estudiantes necesitan tener ya esas bases de nociones, lateralidad y todo lo que se refiere a trabajar con cada una de las grafías. A pesar de que hay lugares que ya prácticamente inician con lo que es el reconocimiento de fonemas en el inicial. Entonces, cuando van al segundo de básica, alguno de ellos se ha cansado ya, se cansa porque para ellos ya es conocimiento previo. Por eso se decía y muchas personas especializan, nos dicen que debemos tomar cada tiempo, cada fase del estudiante. Porque unos dicen, bueno, yo voy a adelantar a mi hijo porque él tiene que saber. Pero cuando llega al lugar que le corresponde, él ya sabe, él ya sabe. Entonces, dice que cada etapa debe tener sus ciclos, sus conocimientos y pues todo tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, aquí sí nos conviene como docentes detectar cada cosa. Bueno, por mi parte, Dorisita, siempre me ha funcionado, no sé en lo absoluto, para nada, ni en la ducha. Pero a mí me ha funcionado la dramatización. A mí me encanta dramatizar cada lectura y obviamente los estudiantes se conectan con lo que yo hago. Y yo pienso que lo que tú haces también lo aplicas muy bien. Eso, Dorisita, y creo que nada más. Sí, sí, Olguita, mira, no sé si les ha pasado, pero los niños, tú les señalas una imagen. Y ellos comienzan a crearte, sin saber leer, comienzan a crearte una historia. Y te dice, y este es el osito, y se llamaba Pepito, y era muy fuerte, y al lado estaba su gran amigo, y los dos se fueron a pasear. ¿Qué estás haciendo? Te voy a contar una historia, mami, Doris. Mira, y comienzan a relatarte todo lo que hacen cada una de las imágenes. Tú puedes también hacer esta actividad. Con los niños de educación especial, se puede aplicar eso. ¿Qué me contarías si tú observas estas imágenes? Les puedes poner voz. ¿Qué hacen ellos? Y ellos comienzan. ¿Me puedes contar una historia? Con los niños de educación especial, funciona excelente, excelente también trabajar de esta manera. Y algo que tú me recuerdas, mi Olguita, es lo siguiente. Es muy, muy importante empezar a trabajar la letra manuscrita. En la oportunidad que estuvimos juntos, alguien, algún compañero docente, preguntó y dijo si es que era importante realmente, ¿qué era más importante, escribir en manuscrito o en imprenta? Y yo le había mencionado que tenía que ver con la situación de los hemisferios, ¿no es cierto? Sabemos perfectamente, ustedes saben de sobre las maestras, que los hemisferios derecho, izquierdo, realmente, los unos fijan los procesos de personalidad, de actividades, de dones, y los otros fijan todo el resto del progreso cognoscitivo, ¿no es cierto? Y pues sí, la letra manuscrita, hay estudios, hay estudios, pero no están 100% comprobados, pero se dice que la letra manuscrita fortalece el proceso cognoscitivo, el proceso de razonamiento metacognitivo y todo eso en los niños también. Entonces, eso quería yo mencionar, mi Olguita, gracias. Algo que no, mientras se animan, no sé si algo que no debemos olvidar, queridos compañeros y compañeras, es que, aunque nosotros no hemos pensado mucho en eso, pero esta es la época en que más han escrito los estudiantes. Nuestros estudiantes no adolecen mucho de lo que es escritura. Inclusive desde el nivel inicial, usted le da, como estamos en otro tipo de era y de generación, usted le entrega un celular a un niño, y el niño dice, permíteme, déjame enviar este emoticón. Ellos ya saben, y le envían un emoticón de carita feliz a su mamá. Ya saben el significado. Ojo, ellos ya tienen su proceso de razonamiento. Y tanto los prerequisitos, digamoslo así, relacionan tanto con un nuevo conocimiento y ya saben lo que tienen que hacer. Los jóvenes de educación media, de educación básica superior, de bachillerato, en esta época de pandemia es cuando más han escrito. Claro, obviamente escriben en su forma, ¿no? Pero en el celular envían mensajes como no tienen idea. O sea, nosotros como profesores debemos aprovechar esa situación, esa circunstancia. ¿Me puedes escribir un pequeño párrafo, pero en tu WhatsApp? Y me envías al WhatsApp. Pero ojo, ese párrafo que me escribo fue sintácticamente estructurado. Entonces, es una manera de envolverle al estudiante, de llamarle la atención, para que no odie la lectura, para que no odie la escritura. ¿No es cierto? O yo le puedo enviar, a través de los medios que nosotros tenemos, le puedo enviar las imágenes, los videos, la música, le puedo enviar maravillas, ¿no? Realmente. Entonces, sí, esto es clave, que no nos olvidemos que es una generación distinta, en una era cibernética completamente distinta a la nuestra. Y nosotros no podemos quedarnos rezagados, ¿no? Sino todo lo contrario. Siempre ir de la mano de ellos y a la par de lo que ellos adquieren. No competir con la tecnología. No competir con la tecnología, sino echar mano de esta tecnología, utilizar la tecnología para seguir trabajando con ellos y para fortalecerles a ellos. Esto también yo no quiero olvidar decirles, estimados compañeros, compañeras. Hola, Carolina. ¿Cómo está? Sí, una consulta aquí. Solamente, ¿cómo está? Buenas tardes, querida Doris. Bien. Justamente quería consultar el tema de la lectoescritura para mi pequeño igual. O sea, empezar el orden, ¿cómo sería? Porque, bueno, ya sé que es el uso de, o sea, la utilización del abecedar y todo, mostrarles con tarjetitas y todo eso, pero sí quisiera saber más o menos, porque justo este tema estoy un poquito en la lucha con mi gordito, es el tema de la lectoescritura. Entonces, ¿cómo podría ser un orden? ¿En qué orden puedo enseñarle? ¿Un orden para enseñarle? Sí, un orden para enseñar. Ya, listo. Primero tenemos que escoger el cuento. El cuento o la lectura que él prefiera. Que a él le guste. ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a él? Le gusta bastante lo que son los Avengers, el Rayo McQueen. O sea, está entre que la etapa de niño y hasta ya un poquito dibujos ya de grandes. ¿Quién es McQueen? Rayo McQueen. El Rayo McQueen, el Cars. No, no hay un McQueen de carros. Sí, carritos. Ajá. ¿De los carritos? Híjole, no tengo un carrito a la mano. Ah, pero yo puedo hacer. Tienes un instrumento. ¿Cuál es tu don, mi querida maestra? Bueno, a mí me gusta bastante crear. Bueno, mi esposo toca el piano. Y a mí me gusta crear bastante como cosas a manualidades. O sea, hacerle, me gusta hacerle, ¿cómo lo explico? Material didáctico. Porque mi niño tiene una necesidad educativa. Él utiliza un implante coclear. Entonces, yo con él trabajo con full cosas visuales. Yo le preparo el material didáctico a él. Listo. Entonces, yo puedo empezar con... ¿Me servirá este bus? ¿Me sirve este bus? ¿No? ¿Un avión? No, ¿no me sirve? Bueno, yo creo que primero... Aquí tengo un auto. Es del año. Sí, tengo un auto. Este es 2020. Carísimo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer, mi maestra? Primero, escojo la lectura. Ya, él ya nos dijo qué prefiere. Entonces, inmediatamente, yo tengo que preparar todo el material debo tener listo. Todos los ingredientes. Música. Porque, ojo, la música es... La melodía es una clave fundamental. Tengo que tomar música del tema. De ese tema, de estos nombres que usted me acaba de decir. Entonces, busco y yo le hago una introducción. Primero pongo, tal vez, un poquito de esa música. No sé. Me da la idea. ¿Me pueden cantar? ¿Alguien me puede cantar cómo cantan ellos? ¿Cuál es la melodía de ellos? Sí, tiene una melodía. Los Avengers. Sí, sí, tiene una canción de... Ya, entonces, inmediatamente yo estoy segura que él oye esa melodía y va a regresar a mirar. ¿No es cierto? Y va a decir, ¿y qué le pasó a mi maestro? Entonces, yo consigo las imágenes o preparo el material didáctico y le digo, ¿qué te parece? Leamos. Voy a leer la historia de estos señores. Yo voy a decir que es de Spider-Man, ¿no es cierto? Spider-Man, Spider-Man. La, la, la. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Y hasta puedes conseguir un disfraz. Entonces, en una mesita, en un escritorio, en su cama, en donde realmente él se sienta cómodo, en donde ustedes estén cómodos, proceden a leer una historia pequeñita. ¿Qué es lo que te gustó? Le preguntas, ¿qué es lo que te gustó de esto? A mí me gusta él y la ropa y los cosas. Y me gusta que hizo esto y me gusta que hizo lo otro. ¿Te gustaría dibujar? ¡Hagamos un dibujo! Sí, hagamos un dibujo. Tú tienes listos los colores y haces el dibujo con él. Él, él plasma, la, la parte plástica, ¿no es cierto? Aquí viene la plástica. Entonces, él plasma en su dibujo. ¿Qué haces con el dibujo? ¡Guau! ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¡Aplausos! ¡Eres el mejor dibujante del mundo! ¿Qué haces tú? Vamos a exponer este dibujo y lo pegas. En su habitación o en un rincón especial que va a ser que tú, sin querer queriendo, le vas a ir llevando a la lectura. En un espacio de la pared tú puedes ir pegando. Ese será el resultado de todas las lecturas que él va haciendo contigo. Y cada trabajo será mejor que otro. Y tú le tomas fotografías y le expones y les cuentas a los demás. Llega el papá, mira el hermoso gráfico que hizo. Cuéntale la historia. El momento en que él le cuenta a su papá la historia, estás fortaleciendo el razonamiento verbal y la expresión verbal. Las dos cosas, ¿no es cierto? Porque está transmitiendo lo que ya aprendió. Lo que ya aprendió. La metacognición ya se produce allí. Bien, y así poco a poco. Esa estrategia te va a servir una, dos, tres veces. O tal vez una sola. A la siguiente ya tienes que cambiar tu estrategia. Tienes que buscar otra forma. Para lectoescritura nunca podemos utilizar tal vez más de tres veces la misma estrategia. No, no es lo prudente. A menos que los jóvenes o que los niños quieran hacerlo. Sí, cuéntanos otra vez la del tren. Vamos a jugar lo del tren. Y tú te paras y otra vez y otra vez tienes que. Tal vez te sirve esa misma estrategia diez veces. Pero quién sabe si no. ¿Quién sabe si no, no es cierto? Entonces hay que estar súper pilas en esto y ser muy, muy activos, muy versátiles en lo que es lectoescritura. Y como es la base en inicial, los primeros años, vean, y yo siempre me voy a mantener en este criterio. Los profesores de lengua y literatura debemos ser verdaderos actores, verdaderos actrices. Nos tenemos que convertir en cantantes. Y nada que, nada que, es que yo soy profesora de tercero de bachillerato, cuidado, arrespétenme. No es así, no es así, queridos compañeros. No es así. Ah, muy bien, eres de tercero de bachillerato, bien. Vamos a leer, en primero de bachillerato, vamos a leer la Ilíada. Vamos a leer Homero. Y yo no tengo problema en ponerme una túnica. Me voy a poner una túnica, me voy a poner aquí una cinta, ¿no es cierto? Una, me puedo hacer, me puedo confeccionar con hojas y leer. Y hoy por hoy, que las clases van a ser virtuales, nosotros necesitamos, ve, no importa si te dicen, Chusa, qué profesora, cómo me lo han dicho en ocasiones a mí. Ya se pueden imaginar lo que nos dicen cuando hacemos locuras, ¿no es cierto? Pero de esas locuras el estudiante se acuerda el resto de sus días y te ama, te adora. Eres la maestra, la maestra Juanita, la maestra Sonia, la maestra Clemencia, la maestra Ati, la maestra Dorita, y la maestra Holguita, Blanquita, nunca se olvidan de esas queridas maestras, nunca. Porque hicieron de su vida estudiantil, de su proceso de lectura, de su proceso de escritura, un sueño. Y no una odisea, no algo aburrido, no algo monótono. No, todo el tiempo están innovándose, cambiando, mejorando. Pero, ¿cierto? Tú puedes llevar alimentos, ¿no es cierto? Puedes llevar alimentos. ¿Qué alimento empieza con A? Aguacate. Aguacate. Puedes llevar alimentos, frutas, qué sé yo, ¿no? Se me ocurre. Jugos. Jugos. Yo podríamos hacer una clase con jugos, ¿no es cierto? Decirle a la mami, dime preparando unas cuatro vasitos con jugos de sabores, ¿no es cierto? Y el uno será, si voy a enseñar, mandarina, o si voy a enseñar, ayúdenme, la U, de uva, unas uvitas. La pera, sí, Sonia, gracias, de pera. Entonces, ve, nunca, nunca, eso sí, súper pilas en esto. Nosotros siempre tenemos que estar innovando, ser creativas en todo momento. Las ramitas de los árboles nos sirven. Hoy por hoy nos sirven el eucalipto, la manzanilla, el matico, todo eso, ¿no? Nos sirve también. Entonces, esto es mi querida maestra. No sé si pude ayudarte. Muchas gracias, bastante. Muchas gracias por todo, por su creatividad. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, Dorisita. ¿Cómo le va? Muy bueno. Quería hacerle una consultita. Bueno, además de la docencia, también hay a veces problemas con nuestros niños. Así que. Una de las problemáticas es, por ejemplo, mi hija que está en segundo, ya pasó ya segundo, y va tercero, bueno, por este motivo de la pandemia, también no ha estado continuamente en clases, bueno, en las actividades. Y me está uniendo a las palabras, pero ya nosotros, yo he utilizado muchos métodos y no, o sea, me une las palabras, por ejemplo, para poner, papá, te quiero, une, une. Y uno ya se le explica, pero no, todavía no llegamos, por eso le quería preguntar, alguna otra técnica quizás que va a poder experimentar en el caso nuestro, porque no me separa en este caso las palabras. O por ejemplo, pongamos una palabra espuma, me pone es y me separa, pero ya he utilizado algunas técnicas que uno se ha experimentado y no está factible. No sé si me puede. Listo. Nosotros los profesores de lengua y literatura somos acompañantes en los procesos de la lectoescritura, que es nuestro tema de hoy. Somos acompañantes, pero realmente nosotros aquí tenemos que hacer las consultas primero para descartar cualquier situación, una consulta médica, una consulta profesional. Quién sabe si sufre de inversiones dinámicas, quién sabe si sufre de dislexia, quién sabe si padece alguna otra de estas situaciones que se presentan en los pequeñitos y necesite terapia de lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, allí sí son los especialistas los que tienen que tratar este caso. Yo le podría dar a usted una dinámica, una dinámica, ¿no es cierto? Usted, papá, mamá, tal vez tiene hermanitos, tal vez tiene unos peruchitos, unos ositos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la dinámica? Usted va, dibujan la palabra, la escriben, pero ojo, pueden hacer la palabra con ella, con ella, ¿no es cierto? La palabrita, una palabra sencillita, con otra palabrita, una frase, digamoslo así, ¿no? Una frase, el papá te quiero que ha puesto, papá te quiero, entonces, papá, entonces aquí viene el aspecto físico, ¿no es cierto? El aspecto de motricidad del que podemos nosotros servirnos. Entonces, aquí está papá, a mamá o al hermanito le ponemos el, en palabritas podemos hacernos unas cositas así como estas, unos rotulitos. Entonces, el uno se pone la palabra papá, el otro se pone la palabra te, y el mamá será el quiero, ¿no es cierto? Entonces, hacemos la dramatización, todos juntos y que ella lea, papá te quiero, papá te quiero, ¿no es cierto? Ojo, que es un curso que lo utiliza, no recuerdo si es Eliezer Cárdenas del Ecuador, escritor ecuatoriano y que es poeta también. Miren, él escribió un libro así, en donde decía, él escribe una dedicatoria, para mi siempre amigo, con todas las palabras unidas, ¿no? Pero bueno, esto ya es de adultos, ¿no? Estos pueden entenderlo los jóvenes. Pero ustedes hacen esta especie de dramatización y a ella le dicen, ¿qué pasa aquí? Ella va a razonar, ojo, que está trabajando usted con el razonamiento de la niña. Entonces, ella va a decir, están unidos, pero es que ustedes tienen que separarse. Entonces, se separan y dicen, ¿tú has visto que aquí ha quedado un espacio? Espacio, espacio, espacio. Entonces, ahora vamos a plasmar todos la misma frase en otro papel, en una cartulina, en un papel grande, inmenso. Entonces, ella va a escribir, papá, regresa a ver, hay un espacio, ella deja un espacio en el papelito y va a poner el té, otra vez observa y quiero. Y eso, públicalo. Le ponemos en el comedor, en el dormitorio, en la sala, para que ella vea su logro, vea su logro. Entonces, puede que nos sirva, pero primero tenemos que descartar la parte profesional, ¿sí? Ajá, la parte profesional. Ojalá de esta pequeñita técnica, sí, también. Buenas tardes con todos. Yo tengo una gran inquietud. Bueno, sabemos que en el segundo de educación básica tenemos el proceso de lo que es la enseñanza de escritura y mediante las escuelas lectoras. Entonces, yo quisiera saber cómo, si de pronto usted me podría ayudar con algunas recomendaciones para poder tener éxito mediante este nuevo sistema de educación que tenemos, que es online, mediante WhatsApp. No sé cómo podríamos llegar a tener buenos resultados, porque como muy bien sabemos, existen muchos niños que podrán y tendrán apertura a lo que es el internet, pero otros no. Bueno, yo quisiera que de pronto usted me pueda ayudar con alguna recomendación, ya que yo soy docente en lo que es el sector urbano, urbano-rural, está ahí en el medio de los dos. Entonces, hay niños que sí disponen y hay niños que no disponen. Quisiera unas recomendaciones, de pronto usted me pueda ayudar, porque, verdad, con este nuevo inicio de año lectivo, todos tenemos grandes expectativas y, pues, en buena hora les tenemos a ustedes que nos pueden guiar. Sí, maestra querida, muchas gracias. Pues, sí, le comento que yo también estuve leyendo en esto y yo decía, ay, Dios mío, primero, hasta no sugieren los nombres de las obras, ¿no es cierto? No sugieren los libros y todo lo demás que para mí es, en algún tiempo que yo aprendí. La clave es encontrar una lectura que le agrade, que le agrade al niño, que le agrade al joven, ¿no es cierto? De allí partimos, ¿no? Pero, pues, sí, yo creo que, como yo dije hace un momentito, no nos queda de otra. Nosotros tenemos que preparar el material para los que van a poder conectarse, ¿no es cierto?, a través de los medios comunicativos que tenemos ahora. Y vamos a tener que realizar otro material para los que no pueden conectarse. No sé si con las mismas lecturas, no sé si con otras, tal vez, más sencillas, preparar algo más sencillo para los que no están. Porque, quién sabe, si ustedes tienen hasta que entregar en físico, ¿no es cierto? Hacerse una pequeña planificacióncita de lo que es el plan de lectoescritura para que los papitos en casa traten de ayudarle. Y usted pueda ver el reflejo, tal vez, en los gráficos, en los dibujos que puedan hacer, en las pequeñas manualidades que puedan hacer los niños. No sé, enviarles a hacer alguna manualidad en referencia a la lectura, ¿no es cierto?, pueden recortar, pueden pegar, pueden trozar. Tal vez usted les puede mandar los dibujitos como yo tenía aquí. Este, por ejemplo, es con estos dibujitos en vacío. Usted les puede, digamos que la historia es de la vaquita, ¿no es cierto? Entonces, el niño o los niños que no puedan conectarse, tal vez le pueden pintar a usted la vaquita. Y puede, y digamos que el cuentito habla de que le eche todas las mañanas a todos los pobladores de un sector. Ejemplo, ¿no? Entonces, y que acá dibuje una casita, tal vez así, tal vez así. Porque sí, realmente es una gran preocupación y yo sí sufro cuando mis estudiantes no pueden, no pueden estar. Y yo doy una linda clase. Vía Zoom doy una hermosa clase para los 20 y tengo 40 estudiantes. Y mis otros 20 estudiantes, ¿dónde se quedan? ¿No es cierto? Entonces, obviamente como docentes y que tenemos la vocación, no nos queda de otra que preparar dos tipos de material. Dos tipos de material. El uno para los pequeñitos que no tienen acceso o que son de bajos recursos económicos. Y el otro, obviamente, para los que tenemos en nuestras clases virtuales. Y que para eso, bueno, pues ya tenemos videos, ya podemos compartir música, ya podemos compartir lo que nosotros mismos sabemos hacer en las clases animadas, las aulas virtuales, etcétera, etcétera. Eso es mi querida maestra. Mayormente, Bea, ¿qué le puedo decir? Listo. Bueno, mi querida Doris, igual nos, nos, habían algunas dudas acerca de educación inicial, ¿no? En educación inicial, porque ya lo están haciendo como que es opcional si es que los padres de familia pueden ponerles a sus pequeños en educación inicial. Pero en realidad es muy importante la educación inicial porque ahí están todos los procesos de prelectura, ¿no? Todo. La importancia de la prelectura en la educación inicial es lo que nos comentaban también, que si es que se puede retomar luego o qué proceso se puede hacer. Porque hay niños que en este tiempo no los van a poner en educación inicial. Oh, qué lástima. Bueno, definitivamente, definitivamente el trabajo entonces, la recomendación sería que el trabajo entonces es responsabilidad de los padres. Realmente, los procesos que le permitirán al estudiante triunfar, hablemos en básica superior, en básica media, en los procesos lógicos de razonamiento, en los procesos lógicos de escritura, en los procesos lógicos de relación, en los procesos lógicos de interrelación con las otras asignaturas, dependen del inicial. Entonces, si nosotros podemos ser voceros en relación a los padres de familia, tendríamos que decirles que la responsabilidad sería solamente de ellos. Serían ellos los que tendrían que convertirse en maestros para fortalecer en los pequeñitos el proceso de lectoescritura. ¿No es cierto? Y concomitantemente con eso, todos los otros procesos, ¿no? Porque ya ahí ya no dependería de nosotros como docentes. Realmente, si ya no llegó un estudiante, vean qué sufrimiento, qué pena, pero nada se podría hacer. Entonces, todo eso tenemos que primero concienciar en los padres de familia para que no cometan este grave error. No descuiden de esa manera a los pequeñitos. Y bueno, también depende de las autoridades educativas, ¿no? Que nosotros como docentes de los niveles, hablemos con las autoridades para que las autoridades recomienden a los padres. Se está solicitando que se tenga reuniones con los padres de familia para hacer todo este tipo de recomendaciones. Ojalá de esa manera podamos por lo menos salvar a uno que otro estudiante. Sí, eso es mi querida Patti. Gracias, mi maestra. Buenas tardes. Mi maestra querida. Buenas tardes. Primero felicitarles y agradecerles mucho por la ayuda que ustedes nos están dando. Y con nosotros como docentes prepararnos diariamente. Cada día hemos estado todo este periodo de vacaciones. Sí. Muchas gracias a ustedes por todo. Yo quería hacerle una pregunta. Bueno, no soy maestra de segundo año de básica, pero sí tengo una sobrinita que justo también ya nos toca apoyarnos entre familia, ¿no? Entonces, ella se va a quedar conmigo, entonces, para recibir sus clases. Pero yo lo que le he visto en este tiempo es que ella no ha pasado el proceso de la lectura silábica. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudarle? Porque ella todavía está leyendo por sílabas. No une todavía para las palabras completas. Entonces, lo que le he estado haciendo es, por ejemplo, leamos cuentos, un concurso de lectura, un concurso de palabras. A ver, lee tú, lee tú. Pero, ¿qué más? O sea, como decía, le escuchaba yo a la magíster que decía, se cansa. O sea, entonces, hay que hacerles diferentes actividades. Entonces, no sé qué más le puedo hacer a ella. O sea, ya no es cierto porque yo como maestra de inicial puedo, en inicial se hace con imágenes. Pero a ella ya le tengo que dar palabras. Entonces, pero eso le digo, ya voy con concursos. A ver, leamos este cuento, lee este otro cuento, recortemos estas palabras y ya. Pero hay veces que dice, ya no, ya no quiero. Entonces, sí, sí se me aburre. ¿Qué otras actividades me podría sugerir? Muchas gracias. Ya, gracias. Entonces, cuando dice, yo partiría de lo que dice. Cuando dice, ya no quiero, ya me cansé. Yo les cuento algo. Para hacer esta juguetita de huevos, yo estuve ahora trabajando también con mi princesa. Estamos más o menos en la misma situación, ¿no? Y yo le digo, ¿me ayudas? Y me dice, claro, yo te ayudo. Entonces, tú puedes empezar, maestra querida, a trabajar justo con este tipo de actividades. A ellos les encantan las actividades. Yo te aseguro que obviamente se aburre cuando le dices, ya unamos la llave, ya es hora de que unas las sílabas y ya formes una palabrita. ¿Cuándo ella va a lograr unir? Cuando tú le llenes de actividades que le agraden y en el tiempo preciso, ¿no es cierto? Que nos lleve 10, 15 minutos elaborar una actividad. Entonces, mientras están elaborando la actividad, llámate a hacer una manualidad, hacer una pintura, hacer... Pues hay que preguntarle a ella las actividades que le gusta. Digamos que le gusta jugar a la cocinita. Entonces, yo me voy a la cocinita y comienzo y yo me hago unas tarjetitas. Me hago unas tarjetitas. Digamos que me voy a la cocinita, ya. Yo tengo cocinita, tengo ollitas, tengo esto. Ya juguemos a la cocinita. Entonces, digo, ¿qué me vas a preparar? Papas. Ya, entonces, yo voy a hacer el listado. Tú le dices, yo voy a hacer el listado de los ingredientes que vamos a cocinar hoy y que vamos a servirnos, que será un buffet delicioso, ¿no es cierto? Con toda la animación. Entonces, tú dices, papas. Y haces una cartulina, papas. Qué sé yo, queso, arroz. En fin, las palabritas que ella ya esté dominando. Y eso lo haces tú la primera vez. En la segunda vez lo tendrá que hacer ella. Entonces, ahora yo voy a cocinar, ¿no es cierto? Entonces, tú ya le das las cartulinas de colores. Y si es que es posible, ya tú programas un juego. Digamos que la próxima vez no se van a cocinar. O si es que gusta, se van a, no sé, a jugar en el patio. En donde hayan pelotas, tal vez agua, cosas como esas, ¿no? Entonces, tú ya tienes planificado. Ojo, la clave está en la planificación del juego y de la animación, que parte de la animación. Entonces, tú tienes dibujos, con gráficos. Y con la palabra completa. Como yo hice en estas imágenes de aquí, por ejemplo, mira. Aquí está la palabra completa. Aquí está el gráfico. ¿No es cierto? Es una uva. Entonces, tú le pones la imagen con el nombrecito. La palabra completa. La imagen y la palabra. En principio. En principio. Entonces, tú le dices ya. Ahora tú vas a hacer el listado. Y yo te aseguro que ella va a empezar por imitación, ¿no es cierto? Empieza por imitación. Si es que en la escuelita no le hicieron esta parte, tendremos que empezar por imitación. Entonces, mira lo que tiene que hacer. Mira y ya te va haciendo. Después ya solo le pones el dibujo. Ya no le pones la palabrita. Ya no puede copiarla, ¿no es cierto? Ya tiene que hacerlo ella solita. Y si es que tú le ves que va soltando, haciéndole separado, hazle que dibuje unas manitos. Que se unan con las manitos. Utiliza a los papitos para que con los papitos le hagas una dramatización también, ¿no es cierto? Que van unidos. ¿Cuándo se tiene que separar? ¿Cuándo tiene que unirse? ¿Cuándo nunca tiene que separarse? Y cosas como esas. Para que de a poquito, de a poquito, vaya, se pueda ir fortaleciendo en la pequeñita esta parte, el proceso de unir las sílabas. Utiliza canciones. Tú te paras. Cuando ella se para, tú estás cantando, ¿no? Y cuando llegas a una palabra que no la ha unido, tienes que parar ahí. Y ahora, ¿cómo hago? Y te va así, ¿pero qué pasó? Es que ya no puedo seguir cantando porque aquí no está unido. Borremos, borremos. Y únele rapidito para que yo pueda terminar la canción. O pueda terminar, o digamos que tú te comienzas a disfrazar. Dices, me pongo el sombrero. Luego me pongo el vestido. Digamos que estamos haciendo un listado de ropa que tenemos guardada. Entonces, me pongo el sombrero. Ya, sombrero completo. Me pongo el vestido. Me pongo el sap. Y te quedas con una manga puesta. ¿No? Entonces, todo es a través del juego. El juego es una clave tremenda que nosotros tenemos. Y le haces bromas. Y me pongo el sap. Y me quedé con el sap. Y ahora me falta el cop. Entonces, ella ya te borra y te une. De a poquito. De a poco. Con mucha paciencia. Con mucho amor. Esa es mi maestra querida. Muchas gracias. Mi querida Patti. Queridos compañeros. Yo agradezco la oportunidad. Agradezco a Abuela y a Patti, querida. Que me ha dado la oportunidad de compartir esto que es maravilloso. Que es la educación. Realmente, los que amamos ser maestros. Y bueno, y los que no son. Los que tienen otras profesiones. Y que también están enriqueciéndose con todas estas temáticas que estamos aprendiendo. Gracias al compartir de todas estas charlas. Créanme que es muy valioso. Que es muy valioso. Yo les agradezco a ustedes. Muchas gracias. Dios les pague. Y bueno, nada. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Que Dios prospere en nuestras vidas. Nuestros caminos. Paz y felicidad. A pesar de todas las dificultades que se nos presente este año lectivo. En nuestro diario trabajar. Paz, tranquilidad. Tomar las cosas con súper calma. Y como decía Patti, los recursos los tenemos en la mano al salir al patio. En la cocina, en la habitación, en el baño. Los tenemos en todo lado. Entonces, tratemos de trabajar siempre con amor. Eso nomás. Muchas gracias mi Patti querido. Un abrazo para todos los compañeros.